Me compré el carro de mis sueños Y créanme que no es lo que te esperas Prometí que cuando llegara a 10 millones Por fin me compraré el carro de mis sueños Pero tenía varias opciones Primero probé un Lamborghini Huracán Pero no me gustó, era muy lento Así que probé un carro aún mejor que un Lamborghini Un Bugatti Y es este Pero era demasiado rápido y hermoso No podía manejar así Hasta que tomé la decisión Invité a mis amigos y mi novia Y les enseñé mi nuevo carro Una limusina turbo No lo podían creer Era enorme Caminaba y no se acababa Sus puertas se abren para arriba Tiene sillones y una disco adentro Y aparte este espacio completo Para bailar en la parte de atrás Así que suscríbete y deja like Si quieres que pase por ti En la limusina Big Big Ya